Inicio de la actividad del Torneo Apertura 2019 en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, así se presentaba el equipo de Xela con su nueva indumentaria y recibía un equipo municipal que también se presenta en este Torneo Apertura 2019 ya con los refuerzos correspondientes y lo que fue al final pues este partido que tuvo muy buenos tópicos dentro del mismo en relación a lo que intentó tanto el equipo de Xela jugando en casa que generó más volumen de juego como el conjunto de municipal que también tuvo oportunidades para poder llevarse la victoria, minuto de silencio en memoria de Oscar Enrique el Conejo Sánchez ahí que se hace previo al encuentro y Luis Escobar daba inicio a lo que era entonces la actividad de este Torneo Apertura 2019, buena cantidad de público en el estadio Mario Camposeco que pudo observar este partido ahí desde los graderíos acá el disparo de Kevin Norales, bien el guardameta Hagen que fue la figura para el equipo de municipal esta noche de sábado 27 de julio en las instalaciones del estadio Mario Camposeco, así arrancaba el partido a María para Kevin Norales acá el disparo de Camiani muy cerca en la posibilidad y era así como pues transcurría el partido con las acciones, las emociones y lo que trataban de hacer ambos equipos, solfión del guardameta Álvaro García del equipo de Xelajui que se salvaba acá con la oportuna intervención ahí de Vivanco haciendo labores defensivas en relación al ataque del conjunto de municipal que iba a tener pues más dominio de balón, más volumen de juego conforme transcurría el partido esta jugada acá donde Carlos Camiani la iba a intentar nuevamente pero la pelota pasaba desviada de la portería defendida por el guardameta Hagen del conjunto de municipal esta otra oportunidad acá con el disparo más de lo que intentaba el equipo de Xelajui en esta jugada el árbitro Luis Escobar marca la falta dentro del área, la tarjeta de amonestación para el guardameta, los reclamos del equipo de municipal y al final pues la falta es dentro del área y el árbitro le da la posibilidad al equipo de Xelajú para que desde el punto penal tenga pues Carlos Camiani el mexicano la gran posibilidad pero al final así de esta forma es como se queda con la pelota el guardameta muy mala definición ahí para pues tener un estadio abarrotado de aficionados y no tener la convicción de poder meterla dentro de la portería así era entonces como se iba a dar lo que eran los primeros 45 minutos en este partido y se quedaban colgadas las argollas en el marcador antes de esta jugada del equipo de Xelajú donde Hagen nuevamente interviene ahí y al final pues se daba la finalización de los primeros 45 minutos del partido con un 0 a 0 en el marcador segundo tiempo arrancaba el partido vendrían las variantes por parte de ambos equipos Sebastián Bini que estuvo dirigiendo al equipo de municipal recordemos de que pues Horacio Cordero fue cesado de su puesto acá muy bien Hagen con la tajada del partido Cristian Alvisuris que ingresaba a la salida de Vivanco el aficionado que también ponía el ingrediente en el graderío y era como iba a transcurrir esta segunda parte con más jugadas claras del equipo de municipal que tuvo la gran oportunidad de poder concretar también en la portería defendida por el guardameta Álvaro García del equipo de Xelajú esta jugada era anulada por posición adelantada la falta de Juan Yash amonestado también en el partido y era entonces como el equipo de Xelajú no iba a tener la posibilidad de sumar de a tres en esta jornada uno en el arranque del torneo en la inauguración de la apertura 2019 se tendrá que conformar con quedarse con un punto luego de que el equipo de municipal pues logró sacar un punto en condición de visitante en esta jornada número uno también la amonestación para el debutante ahí el técnico nacional Walter Horacio González algún reclamo el árbitro central que pues llega ahí con la amonestación esta que se perdía acá el equipo de municipal que tuvo realmente pues en los últimos minutos la gran posibilidad pues de anotar y de sumar de a tres pero al final entonces se iban a quedar colgadas las argollas en el marcador cero por cero un punto para municipal un punto para el equipo de Xelajú en esta jornada en la número uno del torneo apertura 2019 con una muy buena cantidad de público me parece que va a ser el mejor ingreso de la jornada este acá en el mario camposeco esta ha sido una presentación gracias al ente deportivo oficial en el fútbol guatemalteco